Si os pregunto cuáles son los videojuegos de terror más populares, seguramente la gran mayoría de vosotros me diréis que Resident Evil o Silent Hill, ¿verdad? A ver, y tampoco os falta razón, son los más famosos. Pero hubo una época cuando Electronic Arts aún formaba parte del Bando de la Luz que sacaron una trilogía muy amada por los jugadores. FIFA. Vale, no, Dead Space. O más conocido en España como... Como su nombre indica, Dead Space ocurre en el espacio. El tinglado es el siguiente. Eres Isaac Clarke, un ingeniero que tiene que ir a ayudar a la Estación Espacial Ishimura. Un pedazo de nave que se dedica a perforar planetas para conseguir minerales y recursos. Pero justo cuando llegas ya ves que la cosa está bastante chunga. Tienes cuatro compañeros, Kendra, Hammond y estos dos parguelas que muelen en el prólogo. Total, tienes que descubrir qué está pasando en la nave mientras vas luchando contra diferentes enemigos, los necromorfos, que son algo así como mezclar humanos con insectos. Vas haciendo diferentes tareas, conoces a distintos personajes y la trama va avanzando hasta que te pasas el juego, cuando derrotas a un bicharraco enorme que es como el Kraken de Piratas del Caribe, pero espacial. ¡Pero espera, aquí hay más! Hay una subtrama que gira en torno a una movida religiosa, y que tiene que ver con este pedrusco, la efigie. Resulta que hay montada toda una secta, o como la llaman ellos, religión, llamada unitología. Que básicamente dice que todos deberíamos convertirnos en hombres mosca espaciales. Y precisamente, el dildo este, la efigie, provoca visiones a las personas. No sé, es algo muy chungo, no me preguntéis a mí. Y además, el pobre Isaac aún se cree que su novia Nicole está viva, pero no, está más muerta que este meme. Por cierto, Dead Space tiene un detalle buenísimo. Si coges la primera letra de cada capítulo del juego, te sale Nicole is dead. O sea, Nicole está muerta. Cuando me enteré de eso, me quedé como, ¡guau! Buen detalle, hermano. Bien, resulta que el primer título de la saga salió en 2008, cuando yo tenía 14 años. Lo único que recuerdo es jugar a una demo y luego no me interesé más por este título. No sé, supongo que estaba ocupado jugando otros juegos poco conocidos, como... Joder, fue un buen año para los videojuegos. Y no jugué a Dead Space hasta hace poco, y todo este tiempo pensaba que era un videojuego sin más y... Joder, que equivocado estaba. Dead Space es como coger las mecánicas de Resident Evil 4, pulirlas y mejorarlas, incluir a Gordon Freeman, ya que no habla el personaje, y ponerlo todo en el contexto de Alien, el octavo pasajero. Es una jodida maravilla. Los combates son tensos, siempre te da la sensación de que en cualquier momento puedes palmarla. El inventario es... ¡Oh, sí! ¡Espectacular! Una evolución brutal de lo que vimos en los Resident Evil anteriores. La historia es buenísima, incluso hay algunos momentos en que se cuenta como en Dark Souls. Bueno, ahí me he pasado un poco. Y sobre todo, lo que más me gusta es el apartado sonoro. Ojo, no digo la música en sí, que también, sino lo cuidado que está todo el diseño sonoro. Por toda la nave se oyen ruidos constantes de objetos metálicos que te dan... ¡Muy mal rollo! Pero cuando Jeren Aesaku está nervioso, por ejemplo, se le oye al pavo jadeando. O incluso notas como el corazón se le acelera y cuando sales al espacio exterior, todo se queda en silencio. Dejándote a ti solo con tu respiración. Dead Space, 10 de 10, juegazo. ¿Qué hizo Dead Space 2? Vamos a retroceder hasta 2011. Tres años después de que saliera el primer juego, los chicos de Visceral, el estudio encargado de hacer Dead Space, estaban nadando en dinero, tocándose los huevos. Sacaron tres juegos entre medias, ¿vale? Pero esos no cuentan. Y recibieron una llamada de EA. Chicos, aquí Electronic Arts al habla. No sé qué hiciste con el primer Dead Space, pero quiero más de lo mismo. Jefe, nos ponemos a ello. Dead Space 2 nos vuelve a poner en la piel de Isaac Clarke, que tras tres años desde lo ocurrido en el primer juego, este se despierta en una especie de manicomio. Ya te digo yo que normal que lo internaran con todo lo que le pasó al pobre hombre. ¿Qué ocurre? Otra vez los necromorfos infectan el lugar donde se encuentra Isaac. Este juego literalmente repitió y amplió todo lo que hizo bien la primera entrega. Incluso le añadió más mecánicas, que aunque pequeñas, daban un poco de frescura y se investigó más acerca del lore del juego, por lo que la historia mejoró ampliamente. Pero... Isaac en el primer juego no habla, en este sí. Y me he tomado la molestia de verme unos cuantos análisis antes de hacer el mío. Y la mayoría concluyen en que sería mejor si Isaac no hablase, pero aún así no deja de ser un buen título. Ahora bien, ¿qué pasó con Dead Space 3? ¿Os acordáis cómo Resident Evil casi la caga con Resident Evil 6? ¿No? Te lo cuento así rápido. Resident Evil era una saga de terror que desde sus inicios se caracterizaba por ponerte en aprietos porque el diseño del mapa era endiablado y claustrofóbico. Tenías pocas armas y poca munición, y en general, aunque los zombies fueran de los lentos, la angustia y el terror estaban presentes cada vez que cruzabas una puerta. ¿Sabéis lo que hizo Resident Evil 6? ¡A la mierda los cuchillos! ¡Aquí tienes un bazooka! Pues, un poco lo mismo le sucedió a Dead Space 3. El argumento era sólido, eso sí, y bastante continuista con lo que nos habían contado con anterioridad, pero los fans de la serie querían Dead Space, no un nuevo Call of Duty. Pero aún así no podemos decir que fuera una entrega que no arriesgara, incluyeron un modo cooperativo, similar a lo que habíamos visto en Resident Evil 5. Y es un videojuego muy divertido, lleno de acción y momentos espectaculares. Y a todo esto solo nos quedan por responder dos preguntas. ¿Deberías jugar Dead Space? ¡Diablos! ¡Claro que sí! Si no, te voy a dar una alternativa. Justo que abajo en el comentario fijado tenéis un video de The Motherland 2.0 donde os cuenta toda la historia de Dead Space. No sé, ¿qué esperas? ¡Venga! Y voy a hacer una última pregunta antes de irme. ¿Va a haber un nuevo Dead Space 4? No, seguramente no, porque el estudio cerró hace ya unos cuantos años. Pero, ¿y si os digo que este hombre forzudo llamado Glenn Scofield está haciendo un juego llamado Kalisto Protocol? ¿Y que además era uno de los directores de los Dead Space originales? ¿Y que además tiene la misma ambientación? ¿Y que además es el sucesor espiritual? Te dejo aquí el tráiler de Kalisto Protocol que se presentó a los Game Awards del 2020. No olvides suscribirte y darme un like. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¿Vení esto? Eso es eso que white. gardenpe maestro y recuperfter la 잠ización no hay nada près ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!